Hoy no pienso excusarme por haberte hecho llorar Al ver tu rimel corrido me puse a reflexionar Y es que he seguido el consejo que me diera algún experto en el amor Dar simplemente lo mejor O es que existe alguna otra forma de querer De pequeño me enseñaron que si yo quería correr Tal vez sería susceptible A rasparme las rodillas al caer Y un día lo pude comprender El mundo no es de los que se atreven a soñar Sino de los que se arriesgan a hacernos realidad Eso mismo me decía Cuando te encontré mi corazón Y vaya que tenía razón Si tal vez tú no me escuchas cuando canta esta canción No me importa porque al menos buena era mi intención Tan solo quería explicarte Que en la vida hay que tocar el fondo alguna vez Como esta vez Sal dynamismo Es que estoy escribiendo a mi corazón También me lo desejo Si pues en la vida hay que tocar el fondo Gracias.